Bienvenidos mis queridos muchachos a un nuevo video acá en MaxTina 4K Tu canal favorito de tecnología en 4K, televisores OHD, consolas de última generación y equipo de sonido Hi-Fi MaxTina 4K Yo sé que estás pensando ahora, ¿me equivoqué de canal? ¿Por qué estoy viendo un video Philips, de un televisor Philips en MaxTina 4K? Bueno, les voy a contar la historia, la verdad que esto me llevó mucha investigación, desde miembros de la mesa MaxTina que lograron acceder a los televisores Hasta yo estar leyendo análisis alemanes, análisis rusos, etcétera, porque lo que quiero traerte hoy día es una respuesta a una pregunta que me hicieron demasiado la semana pasada MaxTina, ¿cómo son los televisores OLED de Philips? MaxTina, ¿qué televisor OLED de Philips recomendaría? Bueno, la verdad que eso me complicó muchísimo, no tuve cómo conseguirme uno acá, la verdad que tuve suerte de que patrones MaxTina lograron conseguirse alguno Tuve suerte de acceder a revistas alemanas, donde pude ver análisis, pude conjugar Y como con todos estos televisores que realmente me cuesta mucho más acceder, logramos hacer una conjunción de conjuntos, valga la redundancia Y poder entregarte este video donde te voy a tratar de dar a todas las conclusiones que llegamos Y una pequeña guía de si este televisor, el que te voy a recomendar hoy día, será o no será para ti Primero que nada, Philips es una marca legendaria en el mundo de los televisores Es una marca que recordarás desde los viejos televisores a tubos Y si bien no es la misma marca europea de la época de los CRT Hoy es una marca que de hecho creo, ya casi me equivoco, por favor póngalo en comentarios Creo que se fabrica casi todo ahora en Funai, una empresa china, un manufacturador chino Y la verdad que Philips también ha tenido algunas dificultades con el tema de la post-venta en algunos países latinoamericanos Que por supuesto le han impedido estar al nivel de Samsung, Sony, LG en lo que es su propia promoción Y su propia post-venta y manejo premium al cliente Es por eso que la hemos visto un poquito castigada, por ejemplo en algunos análisis de satisfacción de Google Donde hemos visto que Vicio y Philips están ocupando ahí el último escañón internacional en lo que es atención al cliente Y lo que es la felicidad de la gente con su atención post-venta Pero fuera de eso, vamos a tomar con que acá no vamos a tener ningún problema post-venta Voy a tratar de responderle la pregunta, que es la pregunta que me hicieron Martina, ¿qué tal son los televisores OLED de Philips? La verdad, me gusta todo, es que los televisores OLED de Philips son bastante, bastante entretenidos y bastante cumplidores Se componen principalmente de tres líneas Están los 700, los 800 y los 900 Donde el flagship o tope de líneas de este año es el televisor OLED 937, que es precioso Por supuesto en Latinoamérica tenemos un atraso con los televisores Por lo tanto lo más probable es que en tu país veas el 935, que es modelo de años anteriores El modelo actual de este 2022 es el 937 y es precioso Y en ese sentido los OLED más de entrada son la línea 700, que es por ejemplo el 706 El modelo más vendido en Latinoamérica y el modelo del que te quiero hablar hoy día Porque considero que calidad-precio es sin duda uno de los más interesantes Llegando a encontrar el televisor OLED 706 en 55 pulgadas por menos de mil dólares en muchas, muchas partes De hecho hay muchas ofertas donde de repente baja mucho más Por lo tanto ese fue el que nos enfocamos acá con todo el equipo Machina Para poder traerte todos los detalles de este televisor y poder decirte si este televisor es o no es para ti Habiendo aclarado eso, te vamos a contar que el televisor Philips OLED 706 Se encuentra casi siempre distribuido en sus tamaños de 55 y 65 pulgadas Para saber cuál está disponible en tu país, trata de entrar a la página oficial de Philips de tu región Y poder verificar por supuesto ahí el país en que se encuentra Muchas veces bajo la misma página te aparece la tienda donde te puedes dirigir directamente para que lo compres Este es un televisor que la verdad que como todo televisor OLED es muy bonito Es muy finito en sus bordes, es muy delgado Ya sabes que los OLED pueden ser más delgados que un teléfono móvil Siendo su base algo sencilla con solo dos patas a los costados Que lo dejan prácticamente a ras de mueble Cuenta con un control remoto aparatoso como los controles Sony Que está lleno de botones y que sin duda será la delicia de quienes buscan la vieja escuela de controles Y no esos modernos smarts Es un televisor con Ambilight de tres lados Acabo de hacer una pausa Philips si hay algo que se ha logrado destacar y se mantiene tupe de líneas en el mercado de las luces inteligentes Las luces LED, las luces RGB, su sistema de luces Philips Hue Lo hemos visto en el canal, eso sí hemos visto en el canal Y la gracia del Ambilight es que el televisor cuenta con unas lucecitas que se encuentran atrás a los costados Que hacen que extienda una luz RGB que va cambiando de color según lo que tenemos en pantalla En este caso, el modelo 706, el Ambilight es de tres lados Iluminando arriba, al lado derecho y al lado izquierdo, pero no abajo Es decir, si tú este televisor lo pones a muro, tienes que saber que abajito no va a estar con luz Por el contrario, si lo que necesitas es que tenga luz en los cuatro lados Tendrías que buscar el Philips OLED 806 Pero ese no está disponible en muchos países Así que tendrías que estar atento o consultar a Philips directamente Para saber cuándo te va a llegar Del 806 para arriba, ya son de los cuatro lados este sistema que va cambiando según esta pantalla Ahora, el tema del Ambilight puede ser de gusto, sí o no Pero la gracia es que con el control lo puedes controlar Así que ahí puedes ver cómo te gusta y eso es lo mejor En cuanto a su panel, es un panel de píxeles orgánicos nativo 4K 120Hz Que como todo televisor OLED, tiene contraste absolutamente infinito Posee una buena gestión de brillo Que para cuidar su pantalla, como todo televisor OLED nuevamente moderno Trae un sistema de AVL que logra proteger el televisor de extremado brillo O cualquier cosa que pueda arriesgar que el televisor pueda manifestar burning O quemados En cuanto al brillo, este puede llegar a los 470 nits en contenido estándar Y 790 nits en alto rango dinámico Y hablando de alto rango dinámico Es un televisor compatible con todas las formas de alto rango dinámico Desde HLG, el normal HDR10 Y las dos metadatas dinámicas HDR10 Plus y Dolby Vision Posee buen manejo del movimiento Lo que hace que el televisor puedas controlar ahí el tema de que si se ve como fotonovela O si quieres que se te vea ahí prácticamente como teleserie Así que puedes manejar eso Es un televisor que cuenta con un procesador P5AI Un procesador llamado P5AI Perfect Picture Engine Que la gracia que tiene es que funciona de forma algo similar al procesador de Sony Haciendo que las imágenes las esté procesando en tiempo real Como si fuera un cerebro humano entregando colores ricos pero fieles Sin que se sobresaturen Cuenta con 4 puertos HDMI De los cuales 2 puertos son HDMI 2.1 Y 3 puertos son USB Cuenta con salida de audio digital óptica Y salida 3.5 Cuenta con conector internet por Ethernet Y posee, para los jugones y que lo sepan Posee tanto FreeSync Premium como posee VRR La verdad que la imagen es bastante potente Tiene gran fidelidad Y acá como es un televisor OLED Puedes verla desde cualquier ángulo Nunca va a desteñir No va a dejar de mostrar eso Es un televisor que tiene los colores bastante justos Bastante bien hechos Cuenta de hecho con un manejo del color del 99% del DCI-P3 Y un muy buen white color gamut Siendo un televisor muy bueno para todos aquellos que les gusta ver Como el color de la obra original se mantiene No sobresatura No es un color que de repente tenga la viveza que tienen por ejemplo otros OLED Como el C2 de este año Pero logra cumplir bastante bien Para los gamers como te mencionaba Cuenta con dos puertos HDMI 2.1 Con capacidad para jugar a 4K 120Hz Con tus consolas de nueva generación Playstation 5 Xbox Series X Acá no vas a tener problema Y cuenta con FreeSync Premium IBRR O Variable Refresh Rate Que es lo que ayuda mucho a que no haya ayuda Y que no haya problema Y que se puedan manejar los cuadros por segundo de forma bastante buena En cuanto a input lag Tiene un input lag que pudimos manerlo en menos de 10 milisegundos Pero acá tuve distintos patrones con distintas mediciones Así que no quiero Algunos me dijeron No me chines un milisegundo Otro me dijo un 10 Entonces menos de 10 milisegundos Lo cual anda bastante bien No nos vamos a casar con eso Y la verdad que en cuanto al sonido Tiene HDMI ARC Y una de las cosas que a mi me gusta mucho Es que tiene desde Dolby Digital a Dolby Atmos Con DTS Manteniendo DTS Siendo uno de los pocos televisores que aún mantiene DTS Ahora no nos hagamos tantos ilusiones Como suena esto en vivo Ya que como todo te ve delgadísimo Con sistema de drivers 2.1 El sonido es bastante comprimido Y siempre recomiendo ojalá Añadirle a tu televisor una barra de sonido Un sistema home theater O incluso parlantes orgánicos Que de hecho pueden mejorar Bastante bastante el sonido de tu set El sistema operativo que posee es Android TV En su versión 10.0 No se ha ocupado Google TV A mi la verdad me gusta el Android TV Más que el Google TV Así que yo ningún problema con eso Y la verdad que todos aquellos Que hayan tenido un televisor Sony Un NVIDIA Shield Un TCL Un Hisense con Android TV Van a poder manejarlo al revés y al derecho Las apps ya saben que está plagado de apps En Google Play Así que enhorabuena Para los usuarios de Apple No cuenta con AirPlay 2 Que es algo que yo sé que muchos buscan Pero también pensemos que este no es el modelo de este año Lo que pasa es que llega un poquito más atrasado Y eso tiene que ver con el manejo Lo que hablamos como en uno de los puntos Que vamos hablando como negativo Del Philips en los televisores Nos encantaría que estuvieran los modelos de este año Pero la verdad que esto funciona así Así que nada que decir Y es uno Para mi juicio el gran punto negativo de la marca Que estamos un poco atrasados siempre en ese sentido Pero resumiendo y siento justo contra el televisor La verdad que el OLED 706 Es un televisor que funciona bastante bien en todas sus categorías Que cumple con una pantalla OLED Que se encuentra un precio de menos de 1000 dólares En 55 pulgadas Que puede ser atractivo para otra gente Sobre todo los gamers Que les gusta ver esto del Ambilight Y las luces por todos lados Lo hace un televisor bastante único Que significa un ahorro Porque incluso si te vas por el camino más económico Que es la GOE Con sus tiras de abajo Vas a estar gastándote 100 dólares Definitivamente simplemente en poner eso Entonces es un ahorro en ese sentido Es una imagen que cumple El Ambilight es solo de tres lados Tener ojo con eso Porque muchos que hay no ir por esto Van a pensar Lo pongo en un muro Se va a iluminar por todos lados Recuerda que abajo No se va a iluminar Si buscas Ambilight de cuatro lados Tiene que ser el 806 Bueno espero que les haya gustado este video Espero que a todos les haya aclarado Si me preguntan Y quieren machina Te estamos estrujando Que prefieres el LG C2 o este El LG C2 muchachos Tienes un OLED de este año Etcétera Pero si buscas un OLED No eres ambicioso En el sentido de que No necesitas que sea de este año Ni nada Este es un OLED bastante cumplidor Tiene muy rica imagen OLED Tiene todo lo que puedas necesitar De lo que te nombré Y sobre todo Tiene Dolby Vision Este de Ray 10 Plus Etcétera Tiene DTS Es un muy buen televisor OLED La verdad que es una muy buena alternativa Para los otros OLED Que de repente se disparan Un precio imposible Ya Les dejo un abrazo gigante Que estén muy bien Recuerden que este día jueves Tenemos un cuarto El día de mañana Tenemos el cuarto capítulo De calibraciones No te lo pierdas Que va a estar dedicado A los recuerdos Va a ser como nos vamos a sacar Voy a llegar con bastón Mi barba y mi pipa Porque vamos a hablar de los recuerdos Vamos a hablar de aquellos televisores Que nos marcaron Y aparte de eso Vamos a tener todas las noticias De Teodoro Vamos a tener noticias de juegos Noticias de películas Que películas 4K Están esta semana Y por supuesto Las preguntas y respuestas De la comunidad Así que no se lo pierdan Muchas gracias Mis queridos patrones Los mecenas En www.patreon.com Select Machina 4K Si tú uniste Como miembro de Nación Machina Te mando un abrazo Y muchas muchas gracias Yo sé que de repente Se unen por hacer una pregunta Una emergencia tecnológica O necesitan que los asesore Para un setup Pero después se quedan Y con el tema de quedarse Hay mecenas Patrones que llevan Con nosotros años Nos ayuda Hasta que podamos Seguir adelante Porque es la única forma De financiamiento Que nosotros tenemos También mismo saludo Mismas gracias A los que apretan El botoncito de unirse Que lo abrimos hace poco Y la verdad También logra apoyarnos De misma forma Desde ya Que tengan un lindo Lindo día miércoles Bonita semana Y un abrazo A cada de su amigo Machina Que estén bien Chau 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 Gracias por ver el video.